Hoy comienza la nueva edición del programa Generación Emprendedora. Estamos en la undécima edición, que ya se dice pronto, y cuenta con 15 personas emprendedoras que quieren poner en marcha un modelo de negocio. Van a contar con nuestros técnicos del Departamento de Emprendimiento y Desarrollo Local de la ADLE y además también con vídeos formativos, con expertos en temas muy amplios, variados, como pueden ser los laborales, fiscales, certificado, factura electrónica, marketing digital, entre otros aspectos. Hasta ahora han sido 142 personas las que han participado edición tras edición, 112 las que han presentado proyectos y 39 las que han conseguido éxito en su negocio. Además, este año tenemos una novedad, ocho personas que van a formar parte de esta edición, que han participado ya recientemente en el programa mixto de empleo y formación del Teatro Romano, que van a montar, o al menos lo pretenden, una cooperativa relacionada con la bañilería y la conservación y recuperación también de nuestro patrimonio arqueológico. Claro, para nosotras es muy positivo que además la gente tenga ganas en estos momentos, además de esta situación complicada como ha sido la pandemia, y que quieran emprender una nueva iniciativa y creemos que desde la Agencia de Desarrollo Local siempre tenemos todos los mecanismos para brindar un mundo de oportunidades a todos los ciudadanos de Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!